Es un gato muy poderoso. Deseo ser feliz. Como lo sé con usted. También me gustaría encontrar a alguien. Así como tú, Sansón. O como Shaggy. Shaggy. Sansón. Mayala. ¿Escuchaste? Fue un pedito, no exageres. ¿Qué hacen en mi casa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿Y son dos? O sea que ese es Sansón. Sí. ¿Y ese es Shaggy? No sé qué hacer, no entiendo nada. Que no lo tienes que entender, solo tienes que hacer una cosa. ¿Qué cosa? Eres un asco. ¿Qué? Tú sabes mucho de perros, ¿verdad? Yo tengo dos perros que se convirtieron en... En perros muy grandes. Shaggy corre detrás de los carros. Sansón es súper tranquilo. Pero su energía la descarga rompiéndome todas las revistas de mi casa. Mira, un perro cansado es un perro feliz. Si no, pues te pueden romper muchas cosas en la casa, pueden hacer destrozos. No, 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 Sansón. ¿Qué haces? No, 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 no. Eres una desgracia. Me da ganas de... Ay, no, 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 no. Esto va aquí. No, 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 no. Los perros sienten como nosotros. Ellos aman con libertad y de manera incondicional. Chicos, ¿hace cuánto tiempo que no se bañan?